Música ¿Qué pensar de mí? Tal vez que ni te quieras He perdido tu amor Aunque tengo uno nuevo Pero por favor Nunca dudes de mí Tú sabes que mi amor Tú sabes que mi amor Es solo para ti Tú sabes que mi amor Tú sabes que mi amor Es solo para ti Tengo que pensar de mí Tal vez que ni te quieras He perdido tu amor Tú sabes que mi amor Tú sabes que mi amor Es solo para ti Segura Tengo que pensar de mí Tengo que pensar de mí Tengo que pensar de mí ¿Qué pensar de mí? Tengo que pensar de mí Tengo que pensar de mí ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Viva Puerto Rico! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!